El campeón de Defensa y Justicia Como pueden ver no hay nadie Esa es la mafia El futuro Costas Saludaron, no sé a quién, pero saludaron ¿Quién mueve? Que banda, eh Vamos, vamos Ay, una banda que visitan Mira el referi Tendrá que ver el referi ¡Quiero! Esto único, único, único No me di cuenta de entrar ahí y cargar para filmar Sí ¿No se jodrá el referato? ¿Así lo tenés que masajear? ¿Vos estás bueno, brudo? Gustavo, decíles de la puerta que viene Roddy Mirá, pará, pará Vamos, que sí, ahora me llevo la camiseta Vamos, que sí, ahora me llevo la camiseta Hay dos en este lado Vamos, que sí, ahora me llevo la camiseta ¡Vamos, que sí, ahora me llevo la camiseta! Vamos, que sí, ahora me llevo la camiseta ¡Vení Ángel! ¡Vení Ángel! ¡Ven! 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 La pelota busca el técnico.